buenas noches a todos ustedes muchas gracias por estar aquí por entonarse a mi canal quería decirles que me han dejado mensajes de que está batallando para poder poner a cambiar el canal porque hay personas que querían cambiarlo al canal de inglés o del inglés al español porque de aquí en adelante lo que voy a hacer es que el canal amplio visión simplemente va a ser para programas que hago en español y amplio visión en inglés va a decir inglés amplio vision ese va a ser para poner las traducciones porque hay tanta materia que quisiera hacer también con la gente que conocí en méxico que me gustaría hacer vídeos con ellos y están en español entonces cuando los ponía en mi canal de amplio visión a las personas que hablan inglés decían pero no entendemos nada de eso entonces había problemas con eso y también había personas que iban al canal de amplio visión y querían en inglés o lo que estaba en inglés y lo que tiene en español así es que mejor tuve que cambiar los dos canales y en la descripción del vídeo voy a enseñarles cómo se hace eso ok hice un vídeo quiero hacer un vídeo para que entiendan cómo se hace todo esto entonces yo dije pero cómo va a ser posible que que no pueden hallar mi canal por ejemplo aquí si estás aquí yo dije ponle que busquen inglés amplio visión entonces yo voy a escribir entonces dije ah de ser muy fácil hallar lo voy a buscarlo entonces sale solo este y no sale english amplio visión entonces lo calé de diferentes maneras dije bueno quizás tengo que poner en inglés con mara carranza verdad quizás si va a salir y no salió tampoco entonces dije pues qué carajos entonces me dije bueno voy a calar otra cosa voy a irme a un canal regular youtube sin nada de particular y lo voy a calar ahí bueno tampoco nada mira pues cómo voy a calar aquí sale la misma cosa así es que no a la persona que quería cambiar de canal no podía hacerlo entonces localé con google dije bueno vamos a calarlo aquí ok entonces sale todo esto sale el amlo visión en youtube tengo amlo visión en facebook entonces vamos a calar ese a ver qué pasa si nos vamos a ese entonces sale este canal que tengo que es a amlo visión en inglés entonces si tú quieres hacerlo más chiquito para que se pueda ver o más grande tú puedes empujar el botoncito de tu computadora este que está aquí este que dice control aquí en la esquinita y luego le empujas ese y al mismo tiempo el plus ok el plus o le dicen plus o el de sumar verdad entonces si le empujas a ese botón a esos botones juntos detienes primero el de control y luego puedes el de si lo quieres hacer más grande empujas el de plus o el de sumar yo o el de mainas o menos verdad para hacerlo más chiquito así es que eso es una manera para enseñarles para cómo le hagan cuando están batallando para ver las cosas en su pantalla ok y entonces aquí salió este canal pero es a amlo visión pero es mi canal de facebook entonces dije no pero es que quiero que puedan hallar el otro entonces si te fijas aquí vamos a bajar esto para que lo puedan ver ay perdón y se perdió este quiero que baje esto para abajo para que puedan ver la parte de arriba ok entonces aquí puede uno buscar vamos a bajar esta flechita esta flechita la flechita que está aquí hay no se ve todavía permíteme de bajarle más si aquí ves una flechita entonces si tú le picas a esta flechita se regresa al lugar anterior entonces podemos buscar ya sé que no va a ser la que es de la visión youtube porque esa va a ser la regular entonces también este es youtube ese es youtube y no veo hablo visión en inglés qué curioso verdad vamos a ver otra vez o bueno vamos a ponerle en gues hablo visión en youtube aquí está mira este sí es entonces ese es el enlace para poder a buscar en nuestra visión y ahorita puedes ver que estoy grabando en vivo este programa y se sabe que este este se está haciendo esta grabación en este canal y esta es la cosa que en el canal de inglesham la visión es que está conectado con mi equipo de grabación entonces siempre entra primero allá en vivo pero lo malo que ahorita solo tengo a 8 suscripción a suscriptores así es que no no hay nadie que con quien interactuar verdad y pues no 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 he podido hacer nada en vivo con ustedes aunque hago programas en vivo no pueden comunicarse así es que si quieren poder comunicarse en vivo o ver programas en vivo tienen que quedarse en inglés amlo visión ok y luego el otro canal va a ser en español pero lo bueno que el de inglesham la visión siempre tiene también en español el programa y y lo puedes oír así lo quieres oír y quieres aprender inglés puedes oírlo en inglés también así y puedes oírlo en español y en inglés y así puedes oír las dos cosas y puedes ir aprendiendo si si gustas lo quieres oírlo en inglés y puedes oírlo en inglés y si estás en inglés y si estás en inglés así es que aquí ahorita esto está en vivo ok entonces ok entonces ya vimos cómo se puede cambiar entonces ya que lo haces se suscribe y le pica la cantante campanita entonces cada vez que hay un programa o salga en vivo te van a notificar ok ojalá esto les haya enseñado muy bien como lo deben hacer y no tengan problemas para hacer el cambio muchas gracias abrazos y besitos adiós